¿Qué suponés que sentimos? No, yo siento que deben sentir una sensación de poco como siento yo. ¿Qué te faltó? La verdad me faltó un poco más de suerte, porque el mundo se complotó en mi tiempo. Ah, ok, eso está claro. Y eso nos afecta a todo, no es un problema de Alberto Fernández. Porque cuando aparece... nosotros, vos no te das cuenta, o por ahí nos reflexionamos, pero vos y yo somos sobrevivientes, sobrevivientes somos. Es una panera que llegó 15 millones de vidas en el mundo, somos sobrevivientes. Sí, lo que sabemos y lo que no sabemos, no sabemos cuánto murieron en China. 15 millones es lo que tiene computado la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero en China nunca vamos a saber. No lo sé, pero sabemos que 15 millones están computados. De repente, cuando queríamos estar pasando esos problemas, apareció la guerra. En un país que para poder funcionar tenía que importar gas. Ahora ya no lo va a tener que importar. Está bien, pero Ucrania no tiene la inflación que tenemos nosotros en plena guerra. Bueno, ahí es posible, pero porque, vuelvo a repetir, Ucrania no gobernó Macri y dejó el 54% de inflación.